Hola chicos, yo soy Alfredo Mata, acabo de llegar de mi trabajo y me estoy enterando que el deportista Cuauhtémoc Blanco está contendiendo a la alcaldía de Cuernavaca. Cuernavaca es la ciudad en donde yo vivo, es una ciudad relativamente pequeña, somos 350 mil habitantes, es una de las más violentas del mundo, somos la quinta ciudad más violenta y peligrosa de México, si no me equivoco. Cuauhtémoc Blanco es un deportista mexicano, se dedica al fútbol, para quienes no conozcan un poquito de sus virtudes, aquí tengo un video que ilustra perfectamente donde lo comparan con Cristiano Ronaldo, vamos a ver el video. Cuauhtémoc Blanco es todo un crack en el fútbol, imagínenselo en la política, wow, y yo criticando en mis videos pasados a Nuevo León, con esta candidata que es conductora de televisión, criticando a Guadalajara con su payasito, yo honestamente pienso que cualquier ciudadano mexicano que tenga la capacidad política o social de gobernar un país, un estado o un municipio se puede postular a un cargo público, pero sinceramente Cuauhtémoc Blanco y el Partido Socialdemócrata más bien me parecen oportunistas. A mí como morelense me gustaría saber cuál es la formación político-administrativa de Cuauhtémoc Blanco, me gustaría saber su trayectoria como líder social o en pro de los derechos humanos. Yo no estoy cuestionando su capacidad como futbolista, sino su experiencia como político, y sinceramente como mexicano, con lo poco que llevo de conocer a Cuauhtémoc Blanco, creo que nada lo dota como para un cargo público. También por medio de este video te quiero invitar a un debate en el Instituto de Investigación y Docencia del Estado de Morelos, para que nos expliques tu experiencia como político y tus propuestas como futuro alcalde. Yo no sé a quién se le ocurrió postular a Cuauhtémoc Blanco a la alcaldía de Cuernavaca, esto es una burla para toda la población de Morelos. Gente de Cuernavaca, ni un solo voto al PSD, que pierdan su registro. Los morelenses no somos la burla de nadie, no somos pendejos. Yo soy de Cuernavaca y no tengo la más mínima idea de las propuestas del futuro alcalde Cuauhtémoc Blanco. ¿Tú las sabes? Jamás he visto a Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca y mucho menos preocuparse por la sociedad cuernabacense. Señor Cuauhtémoc Blanco, ¿cuántos kilómetros cuadrados mide Cuernavaca? ¿Con qué municipios colinda? ¿Qué sabe de la historia de Cuauhtémoc? Pues toma nota, no te vayan a agarrar apentontado como cuando le preguntaron a Enrique Peña Nieto en la Feria del Libro cuáles eran los libros que marcaron su vida. Habiendo en Morelos gente tan capacitada, tan inteligente que podría hacer las cosas mil veces mejor que estos politicuchos, oportunistas y chapulines, ¿por qué no se acercaron mejor a Denis Dreser, Carmen Aristegui, Javier Sicilia, Lidia Cacho, Paco Ignacio Taibo, Javier Corral, Emilio Pacheco? Ya hablando así, lo que quiere el PSD es simplemente no perder su registro para seguir cobrando su lana. Cuauhtémoc Blanco también va por el barro. No están pensando en realmente una persona capacitada que pueda dirigir Cuernavaca. Por eso te exhorto nuevamente a que no le des ni un solo voto al PSD, que pierdan su registro, imagínate al rato van a postular a Ninel Conde, es cuestión de sentido común.